Hola, esta es una construcción un poco excéntrica. Vamos a hacer este cubo de exhibición para poner una pieza de concreto, que es una muestra de concreto para calefacción bajo suelo de una compañía. Y este cubo se mostrará en una exhibición de hogares. Iba a tener dos semanas para esta construcción, pero debido a la gran demora en conseguir este contrachapado de nogal, solo tengo cuatro días para hacerlo. Así que me tengo que apurar con esto. Esta plancha de dos milímetros de grosor es de madera de nogal sólida, la cual viene prepegada. Es demasiado gruesa para mi perfiladora de tapacantos, pero lo puedo hacer con la pistola de calor. Aunque es un poco más lento, de esta forma funcionó muy bien, por lo que pude darle a los ángulos algo de realce y protección a las esquinas, en vez de solo tener los ángulos cubiertos. Así que necesito recortar esta madera de nogal que cuelga sobre el panel. Por lo que uso una broca de rodamiento de corte al ras aquí. Y el rodamiento está ubicado al ras con esta valla. Y luego tengo otra valla en el frente que tiene un recorte para el exceso en el otro lado. Pongo un marcador de posición allí. Y lo que hace es mantener la plancha en su lugar mientras, corto el excedente. Este es realmente el inicio del error que cometí en esta construcción. Ya que el triángulo debió haber sido un poco más grande. Y aunque estaba planeando usar ese recorte para la tapa, y así tener un mejor lado con betas similares, no iba a ser lo suficientemente grande. Pero eso no lo sabía en ese momento. Así que tuve que agregar algunas ranuras para que el panel inferior descanse en él, y luego hice unas incisiones en las esquinas de la estructura con la máquina dominó. HerkesO3 Greates Y Ya Así que coloco el panel inferior durante la fase de pegamento, solo para mantener la forma cuadrangular. Para mantener todo en su lugar, agregué un par de tornillos, y luego le coloqué muchas prensas para sujetarlo todo. Y resultó muy bien. Este es otro error que cometí, aunque aún no lo sé, y fue debido al corte de los triángulos nuevamente, las mediciones estaban incorrectas, y me estaba apresurando para hacer las cosas. Se supone que aquí empiezo a cortar la tapa de la caja. Entonces puedo bordearlo todo con el ribete de nogal de dos milímetros nuevamente. Y con el pegamento seco en la estructura principal, terminé de atornillar el panel de base, y luego agregué unas ruedas. Tengo una pequeña grieta a todo lo largo por aquí. Es un pequeño tipo de bordes de pluma donde sobresale una punta afilada. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar algún tipo de adhesivo marrón con un poco de óxido negro y algo de relleno rosa. Luego de vuelta a la tapa, empecé a hacer las ranuras que necesitaba con la máquina dominó. Necesité crear una ranura más ancha en el gran panel superior, lo cual me permitió deslizar todo de una vez. Puedes ver en la parte inferior de la pantalla las anchas ranuras en el panel. He decidido usar la resina epoxídica porque estas son ranuras muy amplias. Rellené las ranuras con la resina epoxídica. Entonces, una vez que los tacos dominó están insertados en el panel. Se rellena cualquier espacio que quede a su alrededor con la resina epoxídica. Rellené las ranuras con la resina epoxídica. Bueno, al día siguiente vimos que todo se pegó muy bien y ha tomado su forma. Solo necesito lijar un poco estas esquinas. Solo pensé en mencionar en este punto que la pieza en la que estaba trabajando casi todo el día, es decir, dos de estos triángulos eran del tamaño incorrecto. Es un poco difícil ver cómo va puesta. Esta es la que va de este lado. Lo que sucedió fue que quedó 18 milímetros más pequeña. Luego de pasar casi cuatro horas haciendo estos dos triángulos, estaban mal. Así que lo último que hice en el día de ayer fue hacer estas. Pero no tuve tiempo ayer de colocarles el borde de dos milímetros. Pero al menos los tengo rectos y lo que pienso hacer es rebanar una ranura en la esquina e incrustar un pequeño pedazo de nogal sólido para darle un poco más de protección, lo cual es mucho más fácil que cubrir el borde con el ribete de dos milímetros. Bueno, ni modo. Puedo continuar hoy y ver si logro terminar todo esto. Por si te estás preguntando, el interior del contrachapado es de madera de haya y es porque es la forma más barata de ordenar estas planchas contrachapadas, las cuales cuestan mucho menos si de un lado son de buen material y la parte trasera con otro producto más económico. Después de todo, es solo un producto comercial. No va a estar colocado en la sala de nadie. Este es solo una forma muy práctica para sujetar la pieza de concreto. Así que finalmente pude colocar la tapa y embonó bastante bien, solo que quedó un poquito afuera. Pero funciona para lo que estamos construyendo. Puedes ver en el lado derecho. Falta un pedazo. Y ese fue mi siguiente desafío. Intenté varias veces cortar la forma requerida y es una pieza muy extraña para cortar, pero al final lo logré. mayor porque básicamente no получилось 箱 de audio. Y esta es otra mala idea, por alguna razón, hice un corte terrible al hacerlo de esta manera, por lo que hice una ranura a todo lo largo de la tapa. Así que tuve que aumentar el tamaño de la ranura para emparejar el corte. Una parte tuve que hacerla a mano con mi pequeña navaja. Y una vez hecho, pude pegar algunas piezas. Utilicé unos pedazos de cuatro o tres por cuatro milímetros. Ahora tenemos que pensar bien cómo vamos a poner la pieza de concreto de 80 kilos sobre la unidad que acabamos de construir. Por ser tan pesada, puse un listón en la pared interna de la unidad, que es donde descansará la pieza de concreto. Y luego agregué un pequeño tercer listón de soporte en medio del concreto. ¡Gracias! 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 Así que tuve que cortar un borde en algunas puertas y perforar los agujeros para las bisagras. Y estas son bisagras especiales de Bloom. Se llaman bisagras no salientes y están hechas especialmente para este tipo de puertas pequeñas. Son un poco difíciles de instalar. Es mejor hacer un par de pruebas primero a ver dónde se tiene que perforar los agujeros de montaje. Lo más importante aquí es que todo esté absolutamente y perfectamente cuadrado. Si bien hay un ajuste, el ajuste afectará la apariencia del borde, por lo que puede ser un poco difícil obtener una especie de esquina invisible en la puerta. La puerta se ve muy bien y perfecta y una puerta invisible. Estoy haciendo algo bastante arriesgado al rebanar las incrustaciones con el enrutador porque me estoy enfocando en la incrustación y no en la parte superior pero es la manera más rápida de terminar el trabajo y es lo que necesito en este momento y es por eso que lo estoy haciendo de esta forma Y estas son algunas bisagras bastante elegantes de liberación rápida y prácticas para este propósito No sé exactamente para qué más vas usaría porque son bastante gruesas y abultadas pero aquí están bien ¡Gracias! 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 Y estoy usando un poco de cuerda paracord para soportar la tapa Así que solo lo até dentro de la unidad y luego hice un ojal en la tapa No sé exactamente cuánta cuerda necesito para que quede en su posición Le doy una capa transparente Estoy usando un acabado a base de agua ya que se seca súper rápido Especialmente en el clima que tenemos en este momento Pude pasarle tres capas en un solo día y lo entregué al día siguiente Así que eso fue todo Ya está todo hecho Es un proyecto un poco excéntrico pero tal vez le funcione a alguien Así que gracias por ver el video y los veré en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!